Estamos en pleno movimiento, terminando los últimos detalles para, bueno, para ya empezar a recibir los animales entre un rato y mañana el remate. ¿Qué expectativas hay, Javier? Las expectativas son muy buenas en función del remate del año pasado y, bueno, ha habido mucho movimiento previo al remate, la verdad que se instaló mucho más rápido de lo pensado, con lo cual tenemos buena expectativa. ¿Cuántos animales van a estar a la venta, más o menos? Y aproximadamente 280 animales entre vaquillonas y toros. ¿Y ellos los animales estarían llegando dentro de un rato, digamos? Sí, estaba estipulado que para las 10 y media, 11 de la mañana, estarían llegando los primeros animales. Bueno, esperemos que con una condición climática se pueda retrasar unos minutos. Bueno, estábamos pasando la publicidad que no se supone por mal tiempo y ahora viendo de qué manera están armando la estructura, uno se da cuenta del porqué, ¿no? Sí, sí, acá estamos, vamos a estar bajo una... Toda la gente que venga al remate va a estar bajo una carpa, con lo cual si la inclemencia climática persigue, prosigue, bueno, mañana vamos a estar bajo techo. Y bueno, es importante resaltar también el movimiento y la gran cantidad de gente, productores que van a venir a comprar, ¿qué cantidad ustedes creen, buen señor? Y nosotros estimamos que se puede estar acercando cerca de 200 personas, productores, digamos, que mañana se lleguen al remate. Javier, bueno, estábamos viendo también que aparte de este remate que se va a llevar a cabo aquí, está la cena de los 80 años de la Sociedad Rural. Sí, sí, el sábado a las 21.30 está la cena, así que todo aquel que no ha adquirido todavía la tarjeta, que pase por la sede del centro de la Asociación Rural y allí están disponibles. ¿Cómo viene la venta? Muy bien, muy bien, también ha sido un éxito, así que estamos muy contentos. Se espera contar con mucha gente, con familiares de aquellos, digamos, percusores de lo que ha sido este comienzo, hace años de la Asociación de Fomento. Sí, sí, todos los fundadores o familiares de fundadores se les ha comunicado y gran parte de ellos van a participar, como también es exsecretaria de la Sociedad Rural, con lo cual, bueno, va a ser una linda fiesta, una linda noche con sorteos, se sortea un viaje y, bueno, muchas más cosas y vamos a poner música. Así que está organizadito para pasar un lindo momento y festejar los 80 años de la Asociación Rural. Además también, aparte de esto, se han llevado a cabo distintas disertaciones y charlas también. Claro, a principio de año comenzamos con varias charlas. Esta noche tenemos una charla destinada a los chicos del ciclo agropecuario del colegio IPTM, sobre todo con la temática, digamos, cómo hace un cabañero para elegir un toro o una vaquillona y las formas de comercialización de ganado bovino. Pero bueno, es en el marco, digamos, de los 80 años, así que ha sido un año con mucho movimiento en la rural.